¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Miren esto! Este es mi detector de metales. Se usa para detectar metales que están enterrados y no podemos ver con nuestros ojos. Sí, aunque aún no he encontrado nada. ¿Escuchan eso? ¡Debemos haber encontrado algo! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una llave! ¡Guau! Esta es una llave muy grande. ¡Oh! ¡Me pregunto de quién será! ¡Hey! Bueno, parecería haber salido de Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. ¿Qué tal si vamos a visitarlos? ¡Será muy divertido! ¡Aquí estamos! ¡Me encanta este lugar! ¡Ahora entremos a ver cómo es! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este lugar es tan genial! ¡Miren esto! Este es un amplificador de diamantes. ¡Guau! ¡Miren ese diamante gigante! ¡Guau! ¡Guau! ¡O como estas monedas de oro! ¡O estos collares! ¡O estas pulseras! ¡Este lugar es tan genial! ¡Miren esto! ¡Este es un libro gigante de barcos piratas! ¡Guau! ¿Estuvieron alguna vez en un barco pirata? ¡Me encantan los barcos piratas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una persona! ¡Ah! ¡Buenas amigo pirata! ¡Hola! ¡Bienvenido a Kids Jewelry Heist! ¡Hey! ¿Quién eras tú? ¡Soy Kelly the Kid! ¡Uh! ¡Kelly the Kid! ¡Es un buen nombre! ¡Y es hora de que comiences una búsqueda del tesoro! ¡Oh! ¡Una búsqueda del tesoro! ¡Me encanta buscar tesoros! ¿A ustedes les gusta buscar tesoros? ¡Sí! ¡Aquí tienes la primera pista secreta! ¡Una pista secreta! Aquí dice, pistas del tesoro para Blippi y sus corsarios. ¡Corsarios! ¡Son ustedes! Ok, leámosla. Escuchen atentamente que les daré un dato preciado. La primera pista secreta está debajo de un barco dorado. ¡Wow! ¡Un momento! ¡Ya sé dónde podría estar! ¡Espera! Antes de empezar, debes vestirte para la ocasión, Blippi. ¿Vestirme para la ocasión? ¡Uh! ¡Vestuario nuevo! ¡Ah, sí! ¡Y buena suerte! Ok, gracias. ¡Ja! ¡Esto será muy divertido! Primero, tenemos que vestirnos para la ocasión. ¡Sí! Tengo que ponerme el sombrero porque los piratas aman los tesoros. Y después, tenemos que ponernos... ¡El saco de pirata! ¡Cómo me veo! ¡Ja! ¡Y no puede faltar una espada de pirata! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Ahora, podemos empezar a explorar. ¡Wow! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ja! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Es muy mágico! Ok, vengan por aquí. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Wow! ¡Hay muchos colores por aquí! ¡Sí! La pista mencionaba el color dorado. ¡Así es! ¡Un barco dorado! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Justo allí! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí dice que encontramos otra pista al lado de este barco pirata dorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Veamos qué dice! ¡Bien! ¡Aquí dice! ¡Mi amigo de plumas rosas anda otra vez contando todos mis secretos! ¡Pero ¿Puedes encontrarlo? ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! Treo que ya sé qué es. ¡Amigo de plumas rosas! Sí. ¡Probablemente signifique un pájaro de color rosa! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Ok, tenemos que encontrar un pájaro rosa. ¿Ven alguno? ¡Ven aquí, pajarito! ¡Ven aquí, pajarito! No veo ningún pájaro rosa. A ver, quizás por aquí. Me encanta buscar pistas. ¡Veamos por aquí! ¡Ahí está! ¿Ven ese pájaro rosa? ¡Hey, pajarito! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¿Cómo estás hoy? ¿Hacemos como si fuéramos pájaros? ¡Ok! ¡La pista debe estar por aquí! ¡Ahí está! ¡Está arriba! ¡Oh, wow! ¡Una cadena de oro! ¡Wow! ¡Y otra pista! ¡Bien hecho! Ok, veamos qué dice. Van a necesitarme para ir al fondo del mar. Ayudo a los buzos a respirar para que puedan tranquilos nadar. Ok, debemos buscar algo que ayude a alguien a respirar bajo el agua. ¿Qué podría ser? No sé. Muy bien. Tomemos nuestro botín y sigamos explorando. ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta mesa es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un espejo! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Los veo! ¡Oh! ¿Me ven? ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, y esta mesa está hecha con periódicos. ¡Uh! También están estas piezas de madera. Eso no creo que te ayude a respirar bajo el agua, pero está muy bueno. ¿Para qué se usarán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Unas lindas lámparas! ¡Ja, ja, ja! ¡Un llamador! ¡Escuchen! ¿Pueden oírlo? ¡Oh! Ok. Estamos buscando pistas, no llamadores. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ey! ¡Es un sapo! ¿Ven el sapo? Es muy chistoso. ¿Quieren hacer como si fueran sapos conmigo? ¡Rabap! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sapo gracioso! Los sapos pueden pasar debajo del agua mucho tiempo, pero no creo que realmente ayuden a los humanos a respirar bajo el agua. ¡Oh! ¡Miren esto! Este es un reloj de pie. ¡Es muy grande! ¡Oh! ¡Y otro pájaro! ¡Oh! ¡La corneja! ¡Oh! ¡Oh! ¡O es un cuervo! ¡No lo sé! ¡Pero es muy bonito! ¡Coco! ¡Cuántos pájaros hay aquí! ¡No creo que el reloj nos sirva! ¡Te ayudas a ver la hora, pero no a respirar bajo el agua! ¡Mmm! ¡Cuántos colores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y cuentas! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Cuentas grandes! ¡Elija cuatro cuentas grandes! ¡Mmm! ¡Podríamos hacer eso, ¿no? ¡Sí! Mientras buscamos las pistas, podemos elegir algunas cuentas. ¡Miren esto! ¡Una cuenta azul! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Otra cuenta azul! ¡Ahora tengo dos cuentas azules! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Hay muchas cuentas aquí de colores diferentes! ¡Como esta! ¡Una cuenta roja! ¡Pongamos esa! ¡Entonces teníamos dos! ¡Ahora añadimos otra! ¡Así que tenemos tres cuentas! ¡Falta una más para que sean cuatro! ¿Qué les parece esta? ¡La cuarta cuenta! ¡Y esta es una cuenta roja! ¡Ahora tenemos cuatro cuentas grandes! ¡Sí! ¡Cuatro cuentas grandes! ¡Ok! ¡Sigamos buscando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Más cuentas! ¡Guau! ¡Y estas son pequeñas! ¿Qué dice este cartel? ¡Elija diez cuentas pequeñas! ¡Ok! ¡Eso es fácil! ¡Elijamos diez cuentas pequeñas! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y la última! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Dos cuentas pequeñas! ¡Vaya! ¡Son muy coloridas! ¡Guau! ¡Me encantan estas cuentas! ¡Eso fue muy divertido! ¡Están viendo lo que yo veo! ¡Están viendo lo que yo veo! ¡Miren eso! Este es un casco de buceo. ¡Sí! Los buzos usan cascos de buceo cuando se sumergen en el agua para respirar. ¡Sí! ¡Esa es nuestra pista! ¡Oh, miren! ¡Oh! ¡Otra pista! ¡Oh! ¡Qué emoción! Ok. Ok, leámosla juntos. Un pulpo tiene ocho brazos locos. Y si encuentran el que es de oro, les daré todo mi tesoro. ¡Ok! Ya sé qué significa. Debemos encontrar un pulpo dorado. ¡Sí! ¡Eso será fácil! Solo debemos seguir explorando hasta que encontremos el pulpo. ¡Mmm! ¡Me encanta este lugar! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Miren! Más cuentas y más tesoros. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! Esto tiene un cangrejo dentro. ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Es un cangrejo muy pequeñito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y miren estos! ¡Este tiene un escarabajo! ¡Wow! ¡Qué escarabajo más bonito! ¡Ja, ja! ¡Qué genial! Ok. ¡Sigamos explorando para intentar encontrar el pulpo dorado! ¡Wow! ¡Ah! ¿Dónde está Rafa? ¿Pueden verlo por algún lado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es un tentáculo de pulpo dorado! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Es algo genial! ¡Pero! ¿Dónde está la siguiente pista? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es el cofre del tesoro! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro escondido! ¡Sí! ¡Está cerrado! ¿Cómo lo abrimos? ¡Un momento! ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el parque, usando el detector de metales, encontramos una llave? ¡Sí! ¡La tengo aquí mismo! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué tal si usamos la llave para abrir el cofre del tesoro? ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Miren! ¡El tesoro final! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones, Blippi! ¡Wow! ¡Ahora la mejor parte! ¡Vamos a transformar ese botín en un collar mágico! ¡Uh! ¡Un collar mágico! ¡Sígueme! ¡Eso suena muy divertido! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Toma asiento, Blippi! ¡Oh! ¡Sí! ¿Se acuerdan de esta parte? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué emoción! Lo primero que vamos a hacer es poner tu tesoro en el centro de la tabla. ¡Ok! ¡Sí! ¿Se acuerdan de todo lo que encontramos antes? Ok. ¡Pongamos el tesoro mágico en el centro de la tabla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un diente de tiburón! ¡Y es dorado! Ok. ¿Así? ¡Perfecto! El próximo paso es poner tus cuentas de colores a cada lado de la tabla. ¡Muy bien! Ok. Tomemos las dos cuentas rojas grandes. Luego, las dos cuentas azules grandes. Las dos cuentas azules pequeñas. Las dos cuentas verdes pequeñas. Las dos cuentas turquesas medio verdosas pequeñas. Las dos cuentas amarillas. Y por último, pero igual de importantes, las dos cuentas rosas. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Hermoso! Ahora, tenemos que añadir una cadena dorada bien fuerte. ¡Oh! ¡Sí! ¿Recuerdan la cadena que encontramos? ¡Es fuerte y dorada! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es muy pesada! Bueno, agreguémosla. Ok. Pongámosla así. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Lo estoy! ¡Entonces hagamos tu collar! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! 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 ¡Es un collar con poderes mágicos! ¡Qué genial! Blippi, quiero que te lo pruebes. ¿Qué me lo pruebe? ¡Tiene poderes mágicos! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Tengo que sacarme el sombrero primero! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡A dónde me fui! ¿Blippi? ¡Wow! ¡Blippi! ¿Me hizo invisible? ¡Wow! ¡Creo que sí! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Definitivamente es mágico! ¿De dónde estoy? ¿Sabes qué? ¡Sácatelo! Así te encontramos. ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Qué gracioso! ¡Eso fue impresionante! Hicimos un collar mágico en Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. ¡Fue un placer! Esperamos que hayas pasado un momento mágico. ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Sí! ¡Y buen trabajo a ustedes! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Nos vemos luego! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy estoy en el Chase Field! ¡Sí! ¡Este edificio gigante es un estadio de béisbol! ¡Y es el estadio de los Diamondbacks! ¡Y hoy ustedes y yo vamos a aprender sobre béisbol! ¡Béisbol! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Oh! ¡Cuidado aquí! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Este es el banco! ¡Aquí es donde están los jugadores antes de que sea su turno! ¡Tienen que esperar su turno! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Limpiémonos las zapatillas! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren qué lugar! ¡Es muy hermoso! ¡Wow! ¡Miren ahí arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven el techo? ¡De un lado está cerrado y del otro está abierto! ¡Lo pueden cerrar si quieren sombra o lo pueden abrir si prefieren sol! ¡Es genial! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta es una cámara gigante! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Esta cámara se usa para poder ver a todos los jugadores que están más lejos! ¡Los que están en los jardines! ¡Los jardines! ¡Wow! ¡Miren qué lejos están! ¡Wow! ¿Y después el cuadro? ¡Wow! ¡Un gran pedazo de tierra! ¡Y por aquí! ¡Este es el círculo de espera! ¡Wow! ¡Aquí es donde los jugadores calientan y batean! ¡Wow! ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¡Hola, Blippi! ¡Ey! Soy Luis González. ¡Wow! ¿Luis González? ¿Tú juegas al béisbol? Solía jugar béisbol. Ahora gano al béisbol. ¡Oh! ¡Él gana al béisbol! ¡Ja, ja, ja! ¿Me enseñas alguna jugada o truco? ¡Sí, claro! ¡Ok! ¡Vamos! Ok, de vuelta en el banco. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, Blippi, para jugar al béisbol necesitas un bate. ¡Oh! ¡Un bate! ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Es genial! ¿Y un casco? ¡Oh! ¡Un casco! ¡Genial! Muy bien. ¿Una pelota? ¡Oh! ¡Una pelota de béisbol! ¡Wow! ¡Y un guante! ¡Oh! ¡Y un guante! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Y ahora? Ahora vamos al solar para que puedas jugar al béisbol. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Bien, Blippi, este es nuestro solar. Aquí es donde te vamos a enseñar a batear. ¡Uh! Este es el solar del que hablaba. ¡Una versión más pequeña del campo de juego! ¡Y voy a aprender a batear! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Esto es un ti. ¡Ok! ¡Un ti! ¡Ah! Ahora tomas el bate. ¡Ok! ¡No! ¡Así no, Blippi! ¡Ok! ¡Es así! ¡Oh! ¡Bien! Pones las manos juntas. ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! Ponemos la pelota en el ti. ¡Ok! ¿Para qué le pegues? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Probemos de nuevo! ¡Ja, ja! ¿Me vuelvo a poner el casco? ¡Mantén los ojos en la pelota, Blippi! ¡Ok! ¡Ojos en la pelota! ¡Wow! ¡Sí! ¡Honron! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias! Blippi, parece que estás listo para atrapar ahora. ¡Atrapar! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Me pondré el guante! ¡Ok! ¡Ah! ¡Saquémonos esto! ¡Y pongámonos esto! ¡No, Blippi! ¡El guante va en tu mano! ¡Oh! ¡El guante va en mi mano! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¿Aquí vamos? ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Ok! ¡Ve allí! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Estás listo! ¡Listo! ¡No la atrapé! ¡Oh! ¿Qué hice mal? Tienes que intentar que la pelota quede en el guante. ¡Oh! ¡La pelota va en el guante! ¡Ok! ¡Bien! ¡Probemos de nuevo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Muchas gracias por enseñarme! Blippi, parece que estás listo para las grandes ligas. ¡Oh! ¡Las grandes ligas! ¿Qué significa eso? ¿Dónde voy? ¡Al campo de verdad! ¡Vamos a la jaula a prepararnos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué es este aparato? ¡Ey, Blippi! ¡Esta es una máquina de bateo! ¡Uuuh! ¡Una máquina de bateo! ¿Para qué sirve? ¡Te enseña cómo batear! ¡Uuuh! ¡Te enseña a batear! ¿Y cómo funciona? Pones la pelota en la máquina. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Puedes hacerlo otra vez? ¡Claro! ¡Wow! ¿Vieron eso? Cuando pones la pelota aquí, estas cosas giratorias la lanzan muy rápido. ¿Y entonces ¿qué hago? Tienes que ir a batear. ¡Oh! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Ok, Blippi! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Parece que es un honrón! ¡Sí! ¿Vieron cómo le di a eso? ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡No le pegué! ¡Oh! ¡Qué hice mal! Tienes que mantener los ojos en la pelota. ¡Ok! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, Blippi! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Estás listo para las grandes ligas? ¡Uh, uh, uh! ¡Muy bien! ¿Y ahora? Ahora es momento de ordenar. ¿Ordenar? ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Bateé muchas pelotas! ¡Ey! Es muy importante ser prolijo y ordenado y limpiar y guardar lo que usas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Miren cuántas pelotas! ¡Fue tan divertido que me dan ganas de ordenar de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Vieron eso? ¡Ahí dice el solar! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un lugar donde los niños como ustedes pueden jugar durante un partido de los Bugs! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Ey, miren! ¡Hay un lince aquí! ¡Hola, lince! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un tobogán! ¡Miren! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Mientras juegas puedes mirar el partido de béisbol! ¡Hola, allá abajo! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Eso es increíble! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡Miren! ¡Es un guante de béisbol! ¡Sí! ¡Un guante! ¡Wow! ¡Atrapé la pelota! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wii! ¡Voy a pasar gateando! ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me estoy cansando! ¡Después de jugar tanto! ¡Ah! ¡Oh! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Vengan! ¡Miren! ¡Hay un lince por allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a saludarlo! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Un lince ¡Un lince de verdad! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Quiero un abrazo! ¡Wow! ¡Él es Baxter! ¡Y Baxter es la mascota de los Diamondbacks! ¡Wow! ¿Y tú qué eres? ¡Oh! ¡Este es un lince! ¿Eres un lince? ¡Oh! ¡Rar! 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 ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Esta es tu casa, Baxter? ¡Wow! ¡Está muy buena! ¡Miren! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es el ratón de Baxter! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí ahora! ¡Uh! ¿El ratón es tu mascota? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Le das de comer queso? ¡Ja, ja, ja! ¡A los ratones les encanta el queso! ¡Oh! ¡Y hablando de comida! ¡Miren esto! ¿Este es tu refrigerador? ¡Uh! Este es el refrigerador de Baxter. ¿Cuál es tu comida favorita de aquí dentro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un rico pescado! Así que... ¡Pescado! ¡A la boca de Baxter! ¡Meu, meu, meu! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh! Y aquí hay una puerta... ¡Uh! ¿Por aquí vas adentro de tu casa? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Está cerrada! ¡Ja, ja! ¡Hey! Tengo una pregunta para ti. ¿Te gusta bailar? ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¿Te puedo enseñar el baile del bate? Ok. Muy bien. Haces como que tomas un bate... Ok. Y luego... ¡Te pones a bailar! ¡Sí! ¡Bien hecho, Baxter! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Esta es tu bicicleta? ¡Wow! ¡Esta es la bicicleta de Baxter! ¡Está muy buena! ¿Me muestras cómo montarla? Ok. ¡Ja! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren cómo anda Baxter! ¡Wow! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren estos asientos! ¡Wow! ¡Hay muchos asientos en este estadio! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no los contamos? Ok. Empecemos por aquí. Ok. Contemos esta fila de asientos. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. ¡Wow! ¡Hay muchos asientos en esta fila! Ok. Para saber el número total de asientos que hay en todo el estadio, tomas los asientos de esta fila y los multiplicas por la cantidad total de filas. Ok. Veamos. ¡Wow! Ok. Parece que hay cuarenta y ocho mil seiscientos dieciocho asientos en este estadio. ¡Sí! ¡Así es! ¡Un montón de asientos! ¡Wow! ¡Wow! Los campos de béisbol son increíbles. ¡Wow! Vengan aquí. Hay mucho césped. ¡Wow! ¡Ey! ¿Saben cuál es la comida que hay en todos los partidos de béisbol? Les voy a mostrar. ¡Sí! ¡Está por aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Palomitas de maíz! ¡Wow! ¡Miren cuántas palomitas! ¡Oh! Ok. ¡Disfrutemos del partido! ¡Wow! ¡Ey! Tengo algo más para mostrarles. Vengan por aquí. ¡Wow! Este es el set de Fox Sports Arizona. ¡Wow! ¡Qué bueno! Aquí es donde hacen su programa. ¡Oh! ¡Miren! ¡Una cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Vengan por aquí! ...que los jugadores tienen para decir. ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Me llamo Kate Longwood. ¡Oh! Un placer conocerte. Igualmente. ¿Qué es lo que haces? Soy reportera. Hablo con los jugadores de béisbol y después lo ponemos en la TV para que los que están en casa lo vean. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es un micrófono. Cuando hablo aquí, la gente que está en casa me oye. ¡Hola! ¿Me escuchan? Hasta cuando susurras, te escuchan. ¡Hola! ¿Pueden escucharme? ¡Qué gracioso! Bueno, gracias por mostrarme tu lugar. Sí. Vuelve cuando quieras y te enviaré a entrevistar a los jugadores. ¡Oh! ¡Hola, mamá! Ok. ¡Vengan por aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Una cámara gigante! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Me llamo Rusty. ¿Y qué haces? Soy camarógrafo. Filmo videos de Kate y videos de los jugadores cuando están jugando. ¡Oh! ¿En serio? Un consejo. Sé amable con él y hará que te veas bien. ¡Oh! ¿Escucharon eso? ¡Qué gracioso! ¡Qué bueno! Gracias por mostrarnos tu increíble cámara, Rusty. De nada. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Aquí hay otra persona! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hey! ¿Tú qué haces? Estoy a cargo de las redes sociales. Cualquier cosa que hacen en televisión, intentamos ponerla en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Hey! ¡Miren! ¡Él usa su teléfono en el trabajo! ¡Eso no se puede a menos que así hacen! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay gente ahí arriba! ¡Wow! ¡Hay muchas personas viéndonos grabar ahora mismo! ¡Debe ser muy estresante estar frente a una cámara todo el tiempo! Bueno, no era al principio, pero si practicas, es muy divertido y no te da nada de miedo. ¡Oh! ¡Ok! ¡Supongo que la practicas al maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Es como un mini parque para perros! ¡Oh! ¡Este estadio tiene hasta un lugar para perros! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Quieren entrar y conocer a Sadie? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¿Eres Sadie? ¡Hola, Sadie! ¡Wow! ¿Vieron lo alto que saltó Sadie? ¡Hola, Sadie! ¡Soy Blippi! ¿Cómo estás? ¿Te estás divirtiendo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¡Zara! ¡Oh! ¡Ellas son Sara y Sadie! ¡Los dos empiezan con la letra S! ¡Ok! ¡Veamos cómo corres, Sadie! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Ese fue un gran salto! ¡Wow! ¡Bien hecho, Sadie! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡El béisbol está muy bueno! ¡Oh! Y esto está genial. Este estadio tiene hasta una piscina, allí, y un jacuzzi. ¡Wow! Te puedes meter aquí y mirar el partido. ¡Oh! Hace mucho calor aquí en Arizona. ¡Oh! ¡Hey! Metamos los pies en la piscina para refrescarnos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wii! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Miren el campo de juego! ¡Miren qué verde que es el césped! ¡Oh! ¡Y hay personas ahí que están regando el césped! ¡Hola! ¡Ja, ja! Bueno. Ok. ¡Síganme! ¡Wow! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ja, ja! ¡Tengo mucho calor! ¡Esto me va a hacer muy bien! Ok. Primero, quitémonos las zapatillas. Una zapatilla. Y aquí está la segunda zapatilla. ¡Miren esto! Uno. ¡Dos! Porque tengo dos pies. Muy bien. Ok. ¡Oh! ¿Un calcetín apestoso? ¡Dos calcetines apestosos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Porque tengo dos pies apestosos. ¡Ja! Muy bien. Subámonos los pantalones. Perfecto. Ok. Ahora zambullirnos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bien se siente! ¡Ah! ¡Espero que alguien batee un honrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Este es un carrito de bulping! ¡Está bueno, ¿no? ¡Sí! ¿Puedes usarlo para llevar a los jugadores hasta el campo? ¡Y el estadio es tan grande que puedes recorrerlo en él! ¡Súper rápido! Muy bien. Tengo que ir a buscar al Dr. Evil ahora. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Estaba viendo a los jugadores entrar en calor! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Un patio de juegos! ¡Este estadio es genial! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Estamos muy alto en el aire! ¡Qué buena vista! ¡Ok! ¡Ahora voy a bajar por el tobogán! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Wee! ¡Wow! ¡Oh, hola! ¡Estoy esperando a un churro dog! ¿Es su especialidad? ¡Aquí tienes Flip y disfrútalo! ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh! ¡Miren esto! ¡Se ve delicioso! ¡Ok! ¡Vamos a sentarnos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Están entrando en calor! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a sentarnos! ¡Oh! ¡Este asiento está bien! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren! ¡El techo está cerrado! ¿Recuerdan que antes estaba abierto? ¡Sí! ¡Y los jugadores entran en calor! ¡Ok! ¡Este es el momento ideal para probar el churro dog! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yum! ¡Wow! ¡Es muy bueno! ¡Esto será genial! ¡Es muy bueno! ¡Está muy divertido estar aquí! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Ustedes se divierten? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Estoy en el campo de juego! ¡Y miren quién está aquí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Wow! ¡Muchos de mis amigos! ¡Wow! ¡Qué lindo que hayan venido! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Algunos hasta están vestidos como yo! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Oh, ja, ja! ¡Ok! ¡Estoy por hacer mi primer lanzamiento y tengo que ponerme la camiseta! ¿Cómo me queda? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Miren! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vamos a prepararnos! ¡Esta es la pelota que voy a lanzar! ¡No sé a dónde ir! ¡Hay que entrar en calor! ¿Cómo me veo? ¿Me queda bien? ¡Ja, ja! ¡Estoy muy nervioso! Espero que llegue bien a las manos del catcher. ¡Eso estuvo muy bueno! ¡Uh, Baxter va a atrapar la pelota! ¡Ok, aquí vamos! ¡Es el momento de brillar! ¿Se vieron eso? ¡Eso! 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 ¡Ah! ¿Sí? ¿Vieron eso? Se la lancé directamente a Baxter. Y creo que fue un strike. ¿Fue un strike? ¡Sí! ¡Strike! ¡Estás fuera! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre béisbol con ustedes! ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¡Yo también! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? ¡Muy bien! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! ¡Miren lo que hay detrás de mí! Esta máquina se llama montacargas. Y hoy, en este video, ustedes y yo vamos a aprender sobre montacargas. ¡B-L-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Wow! 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 ¡Ahora aprendamos las partes de un montacargas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren ahí arriba! ¡Esa es la cabina! ¡Es donde se sienta el operario del montacargas! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Esto es un neumático y llanta! ¡Y esto es un neumático y llanta! ¡Esta rueda es muy grande! ¡Y esta es muy pequeña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta cosa alta! ¡Esto se llama mástil! ¡Y esto de aquí! ¡Esto se llama carro! ¡Oh! ¡Y estas! ¡Que se ven como un tenedor! ¡Son las horquillas! ¡Y estas tres cosas levantan el palet! ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren lo que es esto! ¡Esta es la pista de baile! ¡Quiero decir, el palet! ¡Vamos! ¡Controlemos el aceite! ¡Wow! ¡Este es el motor del montacargas! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas geniales aquí que le dan la potencia al montacargas! Creo que deberíamos controlar el aceite juntos. ¡Oh! Primero se quita la varilla de nivel. Luego se coloca otra vez. ¡Y se controla el aceite! ¡Wow! ¡Y se ve perfecto! ¡Ahora eso es lo que llamo de fácil mantenimiento! ¡Muy bien! ¡Ahora es momento de conducir el montacargas! ¡Pero primero! ¡La seguridad ante todo! Debemos ponernos el equipo de seguridad. Tengo mi casco. ¡Ja! Y luego tengo mi chaleco naranja. ¡Wow! ¡Está ventoso! ¡Es como una capa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a cerrarlo! ¡Subimos el cierre! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahora que ya tenemos todo el equipo de seguridad! ¡Podemos conducir el montacargas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Entren! ¡Muy bien! ¡Ahora estamos dentro del montacargas! ¡Primero debemos ponernos el cinturón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Bien ajustado! ¡Y este es el volante del montacargas! ¡Wow! ¡Esto hace girar todo! Esta es la palanca de cambios, que hace ir hacia adelante y atrás. Y estas palancas de aquí son para operar el mástil, el carro y la horquilla. Hace que suba y baje, reclinarse adelante y atrás, y luego lo hace ir a la izquierda y derecha. ¡Wow! ¡Muy bien! Aquí vamos, voy a encenderlo y conduciré. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Blippi. ¿Me ayudas a llevar uno de estos palets al depósito? ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡Muy bien! Oh, de acuerdo. ¿Oyeron eso? Entonces tenemos que elegir uno de estos palets y llevarlo al depósito. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Veamos qué tienen! ¡Vengan! Oh, bueno. Este primero tiene cuatro baldes blancos. Este segundo palet tiene un barril azul grande. Este tercer palet tiene cuatro neumáticos negros. Y este cuarto palet tiene una gran pala usada en una excavadora. Oye, Blippi. ¿Con quién hablas? Vuelve a trabajar. Ok. ¿Oyeron eso? Necesitamos apresurarnos y volver a trabajar o vamos a estar en problemas. Ok. ¿Qué tal? Vamos, vamos por los neumáticos. ¡Sí! Ese parece uno bueno. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a ti y buen trabajo para ustedes. ¿Fue tan divertido aprender sobre montacargas con ustedes? Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. Vamos a deletrearlo juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola! Miren que tengo aquí un camión de basura de juguete. ¡Un camión de basura de verdad! ¿Están listos para aprender sobre camiones de basura y sobre reciclaje hoy? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ahora, aprendamos algunas partes del camión de basura. ¡Vamos! Primero lo primero. La cabina. ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Es Tony! ¡Hola, Tony! ¡Hola, niños! ¡Ja, ja, ja! Esa, la cabina, es el lugar donde se sienta el conductor del camión de basura y conduce el camión. ¡Wow! ¡Pero es tan alto! ¿Cómo hace para subir? ¡Ah! ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Estos son los escalones! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Oh! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Ya saben qué es esto! Este es un extintor por las dudas de que haya fuego cerca o en el camión de basura. Los camiones de basura son muy seguros. Pronto lo aprenderán. ¡Ja, ja! ¿Por qué les enseñaré? Aquí hay más medidas de seguridad en el camión de basura. ¡Miren! ¿Saben qué es esto? ¡Son cadenas para nieve! Solo en caso de que la carretera esté cubierta de hielo y resbaladiza, se colocan alrededor de las ruedas para que el camión pueda ir recto sin patinar ni deslizar. ¡Oh! ¡Miren! Cinta reflectante. Esto es para que la luz lo ilumine y refleje y que el camión se vea muy brillante de noche. Los camiones de basura son tan seguros. ¡Oh! ¡Miren! Un equipo contra derrames. ¡Otra medida de seguridad! Esta bolsa amarilla tiene almohadillas absorbentes por si hay alguna cosa sucia o pegajosa en el suelo que no se pueda levantar con pala o escoba para arrojar en el camión. Entonces, se usa esto. ¡Oh! Vengan aquí atrás. Tengo algo genial para mostrarles. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Bolsas de aire! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Vieron eso? El camión de basura bajó gracias a esas bolsas de aire y usa esas bolsas justo antes de la descarga. ¡Ah! ¡Y miren! Aquí es por donde salen los materiales reciclables del camión de basura. Esto se abre porque estos cilindros hidráulicos hacen que la puerta trasera se abra mucho y luego se vuelcan todos los materiales comprimidos fuera. Pero primero necesitamos tener cosas dentro. ¿Cómo lo logramos? ¡La parte más genial! ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Esta es la agarradera! ¡Hace... ¡Es como una garra! Agarra el contenedor, lo acerca, lo levanta y lo vuelca en la tolva. ¡Ah! ¡Miren! La tolva allá arriba. Y luego todo se empuja al compactador de aquí y se lo comprime muy pero muy fuerte y luego se lo vuelca por la puerta trasera, como les dije. ¡Wow! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora que sabemos las partes de un camión de basura y cómo funciona, aprendamos sobre las diferencias entre basura y reciclaje! La basura solo se puede usar una vez y luego hay que desecharla. Son cosas como arena para gatos, goma de mascar e incluso hasta pañales sucios. ¡Ew! ¡Esto solo se usa una vez y luego se arroja! Pero el material reciclable se puede usar muchas veces porque podemos derretirlo o incluso procesarlo para hacer de nuevo el producto original o algo parecido con el mismo material. Y si se puede, ¡es reciclable! Déjenme mostrarles algunas de las cosas que traje de casa para reciclar hoy. ¡Oh, miren! ¡Una jarra de leche! ¡Es de plástico y se puede reciclar! ¡Y luego una lata de aluminio! ¡Oh! ¡Bolsas de plástico! ¡Una botella pulverizadora! ¡Es plástico! ¡Una botella de vidrio! ¡Y hasta una caja de cartón! Todos estos materiales son reciclables. Ahora que sabemos la diferencia entre la basura y los reciclables, visitemos una planta de reciclaje y separemos materiales reciclables. ¡Estamos en la planta de reciclaje! Antes de entrar necesitamos nuestro equipo de seguridad. Ok, aquí voy. Chaleco fluorescente, casco fluorescente y gafas protectoras y tirantes. Ahora que todos los materiales reciclables están fuera del camión, es hora de separarlos. ¡Esto será divertido! Todos los materiales suben por la cinta transportadora y deben ser separados porque hay muchos tipos diferentes, como papel, plástico, cartón, aluminio, hoja lata. ¡Hay tantos! ¡Vamos a clasificarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas cintas transportadoras llevan todo el material reciclable. Los trabajadores lo separan según diferentes tipos de material. Y una vez que se clasifica un tipo de material, como este cartón, entonces se aplasta y compacta fuerte y queda un largo compactado de ese material. Luego viene un montacargas, lo levanta y lo transporta a una parte diferente de la planta. Y cuando el material ya está listo para ser transportado al lugar donde será reciclado, un montacargas lo lleva al tráiler de un camión articulado. ¡Fue algo muy divertido conocer por dentro una planta de reciclaje de verdad! Ahora, déjenme subir el volumen para que podamos bailar y cantar mi canción de camiones de basura. Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura Algunas mañanas cuando despierto temprano un ruido puedo escuchar Por la ventana miro y allí está el camión, la basura vino a buscar El contenedor vacía y lo vuelve a bajar y se va al siguiente lugar Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura En el camión también va el recolector, esas bolsas él va a levantar Las arroja atrás para poderlas aplastar y conduce hasta el basura Y da marcha atrás para luego volcar los desechos de toda la ciudad Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura Son de muchos colores Azules, azules, marrones y verdes hay Y algunos son especiales Y algunos son especiales Recogen material para reciclar Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura ¡Fantástico! Este video tuvo mucha información genial Así que hoy aprendimos sobre los camiones de basura Los camiones de reciclaje y el reciclaje Si te gustó este video y quieres ver más de mis videos Lo único que tienes que hacer es buscar mi nombre ¿Sabes cómo es mi nombre? Sí, es Blippi Vamos a deletrearlo juntos B-L-I-P-P-I Blippi Es tan hermoso Hay muchas plantas y tocones y árboles ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Un insecto! ¡Parece una oruga! ¡Guau! ¡Hola, oruga! ¡Ja, ja! Ok, continuemos Así podemos llegar al campamento Antes de que oscurezca ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Miren esta hermosa planta! ¿Ven esto? Esto es un helecho ¡Guau! ¡Mírenlo! ¡Es de color verde! ¡Ey! Aquí atrás hay un árbol ¡Oh, perdón, helecho! ¡Miren! Justo aquí Esto es un árbol ¡Sí! Ya saben que es un árbol Hay un poco de corteza Y también algo de musgo ¡Miren qué alto es este árbol! ¡Es mucho más alto que yo! ¡Ja, ja! Muy bien Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí ¡Guau! ¡Ey! ¡Miren! ¡Otro insecto! ¡Hola! Parece una libélula ¡Hola, libélula! ¿Cómo estás hoy? ¡Ja, ja! Muy bien ¡Ja! ¡Continuemos! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Oh! ¡Una araña! ¡Hola, araña! ¿Tienes un buen día? Voy a moverte justo aquí Así yo no te piso ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esperen un segundo! Tenemos más insectos ¿Qué tipo de insectos son estos? Estas son mantis religiosas ¡Guau! ¡Son geniales! ¡Miren! Así es como se ven ¡Hola! ¡Soy una mantis religiosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Uf! Creo que ya casi llegamos ¡Me estoy cansando! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Parece el campamento perfecto! ¡Guau! Ok, vamos por aquí Y luego nos quitamos todo el equipo ¿Aquí vamos? ¿Aquí vamos? ¡Ah! Creo que necesito un poco de agua ¡Ja, ja, ja! ¿De acuerdo? Estoy desempacando todo mi equipo para el camping ¡Sí! ¡Oh! No puedo olvidarme los malvaviscos ¡Sí! Son para los s'mores más tarde ¡Uh! Y las galletas integrales ¡Uh! ¡Y el chocolate! ¿Alguna vez comieron s'mores? ¿Lo hicieron? ¡Ja! Son deliciosos ¡Ya verán! ¡Uh! Y mi asador de s'mores ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Y! ¡Mi libro para colorear! Así puedo colorear en la tienda más tarde ¡Esto va a ser divertido! Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos nuestra agua aquí Definitivamente necesitamos agua ¡Sí! Para poder hidratarnos ¡Mmm! ¡Rico! ¡Me encanta el agua! ¡Uh! Tengo mi bolsa de dormir de color naranja ¡Esto va a ser muy cómodo! ¡Ja! ¡Uh! Y una silla azul Voy a armarla más tarde Junto al fuego Así puedo disfrutar Mirando el fuego ¡Y así puedo hacer mis s'mores! ¡Ja, ja! Ok, muy bien Tenemos Unos binoculares ¡Wow! ¡Mírenlos! Así pueden ver Cosas Desde lejos Como pájaros ¡Wow! ¡Hay uno justo allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, pajarito! ¡Hola! ¡Ja, ja! Esta cosa gigante De agua De un galón! Entonces Cuando estamos listos Para ir a la cama Podemos echarla al fuego Y así no provocamos Ningún incendio forestal Eso sería muy malo ¡Ah! ¡Sí! Mi bastón de campamento ¡Ja, ja, ja! Sí, lo verán más tarde Me ayuda a mantener El equilibrio Cuando camino Por los senderos Y La última cosa La tienda Sí, es como una casa Pero Cuando estás En la naturaleza Necesitas un lugar Para dormir ¿Cierto? ¡Sí! Muy bien Abrámosla Creo que Debería armar La tienda ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Es como un rompecabezas ¡Wow! Esto va de una punta A la otra Y tengo otra De estas Ahora la parte divertida ¡Levantar la tienda! ¿Están listos? ¿Listos? ¿Cómo se ve? Se ve muy bien ¿No? ¡Tarán! Ahora Podemos dormir adentro Olvide quitarme Las zapatillas Sí Tienen que quitarse Las zapatillas Antes de entrar A la tienda Así No entra Ninguna suciedad Muy bien Muy bien Cerrémosla ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto es muy divertido! Ok Libro para colorear Lo pondré aquí Primero Necesito sacar Mi bolsa de dormir Sí Mi bolsa de dormir Naranja ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ok Ponemos esto por allá Y luego ¡Aquí vamos! ¡Wow! Las bolsas de dormir Son muy cómodas Sí Te mantienen abrigado A la noche Cuando hace mucho frío Bien Aquí vamos Entremos ¡Wow! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lo ven! ¡Ah! Voy a estar abrigado Esta noche ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Hey! Tengo algo divertido Para hacer Creo que Podríamos colorear Tengo algunas pinturas Para colorear aquí Sí Me encanta colorear Cuando estoy acampando Porque es Algo muy divertido Que puedes hacer Porque es creativo Es increíble ¿Alguna vez han coloreado? ¡Sí! ¿Qué tal si Dibujamos algo original? Porque este Pueden colorear este árbol ¡Sí! ¡Miren! Blippi Bienvenido a mi casa del árbol ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos! Sí Pueden colorear algo Que ya está ahí O Pueden buscar Una página en blanco Y ahí Dibujar algo original Como Azul Uno Dos círculos Y ¡Ja, ja! ¡Una carita feliz! Con Una lengua ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno ¿Qué hacemos aquí dentro? Estamos de camping Hay muchas cosas divertidas Para hacer afuera Creo que deberíamos salir Y jugar al escondite ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok Para jugar al escondite Uno de nosotros debe esconderse Y el otro debe buscarlo Sí Ok Yo me esconderé Y ustedes me buscan ¿Está bien? Así que... Ok ¿Listos? Vamos a contar Hasta cinco Y cierren los ojos ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Hola! ¿Me ven? ¡Ja, ja! ¿Me ven? ¡Sí! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Buen trabajo! Eso fue muy divertido ¡Oh, ja, ja! ¡Esta fogata es asombrosa! ¡Ja, ja, ja! Bueno Siempre que haya fuego Debemos ser prudentes Sí Yo hice esta fogata Y de hecho Soy adulto Y no lo sabían Los niños Nunca deben hacer Su propia fogata Y si hay algún tipo de fuego Siempre debe haber Un adulto con ustedes Si no hay nadie allí Deben decirle A alguien ¡Hey! ¡Adultos! ¡Alguien debería estar Cerca de la fogata! ¡Hey! Y hablando de cerca de la fogata ¿Recuerdan más temprano Que tenía este galón de agua? ¡Sí! Es alrededor de 3.8 litros ¡Ja, ja! Sí Asegúrense de tener agua Cerca de la fogata En caso de que esté Fuera de control Para poder arrojar agua Al fuego ¡Sí! ¡Y apagarlo! Pero este de hecho Está en un entorno controlado ¿Ven este pozo Para fuego que hice? ¡Sí! ¡Sí! Nada va a incendiarse aquí Y otra cosa Asegúrense de que no Haya hojas O ramas O nada encima O alrededor del fuego ¡Sí! ¡Ja! Ahora que tenemos Una fogata segura Creo que es el momento Para hacer Unos ricos S'mores ¡Ja, ja! ¿Alguna vez comieron Un s'more? ¡Son tan ricos! Después de una cena saludable Pueden comer Un s'more ¡Sí! ¡Miren! Bueno Tenemos galletas integrales ¡Sí! Y este es un rectángulo Pero lo parten en mitades Y ahora Tienen Dos Cuadrados ¡Yum! ¡Ja, ja! Ok Y luego También tienen Un cilindro ¡Sí! Esto es un cilindro ¿Ven esta forma? ¡Ja, ja! Pero así no se llama Es un malvavisco Y es muy delicioso ¡Ja, ja! Ok Lo pondré aquí por ahora Ok En verdad ¿Saben qué? Debería estar un poco más organizado Con este plato Redondo Y blanco ¡Ja, ja! Bien Luego ¿Ven este delicioso chocolate? Bien Este es el tercer Y último ingrediente Del s'more Amo el chocolate ¡Sí! Y en realidad Son pequeños rectángulos ¿Los ven? ¡Sí! Pequeños rectángulos Y de hecho Hacen un rectángulo más grande Cuando están unidos Bien Lo primero que deben hacer Es poner a este amigo El malvavisco En el palito Y así No lo sostienen Cerca del fuego Eso sería muy malo Deben estar a una distancia segura Del fuego ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Wow! Y luego ya estamos cocinando los malvaviscos ¡Wow! Está comenzando a dorarse ¡Wow! ¡Ya casi está listo! ¡Wow! ¡Se ve fantástico! ¿Ven eso? ¡Wow! ¡Perfecto! Esto va a ser muy delicioso Ok Pongámoslo justo Sobre el chocolate Y el chocolate Está sobre La galleta Y luego El malvavisco Y luego Otra galleta ¿Sacan el palito? ¡Perfecto! ¿Ven eso? Yo llamo a esto Un rico, rico, rico S'more de postre ¡Niam, niam, niam! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Creo que es el momento perfecto Para la canción de camping ¡Ja, ja! Hay un gran lugar Para la tienda armar Y bajo las estrellas El cielo mirar Hacer fogatas Y cantar una canción ¡Ey! Conozco una Es sobre campamentos Ir de camping ¡Qué diversión! Sobre la caza y pesca Aprenderemos hoy Vamos de camping A tomar sol Ir de camping Siempre es lo mejor Caminando cosas Vamos a encontrar Muchos insectos Y animales Observar Luego junto al fuego Contaremos historias Acampando Acampando Te divertirás ¡Cancen conmigo! Ir de camping ¡Qué diversión! Sobre la caza y pesca Aprenderemos hoy Vamos de camping A tomar sol Ir de camping Siempre es lo mejor En una canoa A por el río Andar Y a los pajaritos Mirarlos volar Disfrutamos Y también Nos divertimos Pero nunca olvides El spray Para mosquitos Ir de camping Que diversión Sobre la caza y pesca Aprenderemos hoy Vamos de camping A tomar sol Ir de camping Siempre es lo mejor Caminando cosas Ir de camping Que diversión Sobre la caza y pesca Aprenderemos hoy Vamos de camping A tomar sol Ir de camping Siempre es lo mejor Los s'mores Son tan ricos Y acampar Es muy divertido ¿Lo pasaron bien Hoy de camping Conmigo? Sí Bueno Este es el final De este video Pero si quieren ver Más de mis videos Lo único que tienen Que hacer Es buscar mi nombre ¿Me ayudan A deletrearlo? B-L-I P-P-I Blippi Buen trabajo Ok Debería apagar El fuego Ahora mismo Sí Aquí vamos Adiós